Tú sabes, empezaron los rumores. ¿Los rumores de qué? Los rumores de que estás fuera de la iglesia, ¿eso es cierto? No, 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 yo sigo viendo a la iglesia. Ahora mismo estoy fuera de la iglesia, estoy aquí en Telemundo. No, pero en serio, dejaste de congregarte porque la relación que puedas tener con el Señor... Yo no me había congregado, nunca me congregué totalmente porque no había encontrado la iglesia que quiero todavía, la sigo buscando la iglesia, no me he congregado. Pero realmente no ha pasado nada que tú de repente sientas una presión con lo económico, que es lo que más se ha rumorado, para que tú digas, voy a poner en paz. Antes tenía presión, pero ya no tengo. ¿Antes tenías presión con lo económico? Sí, antes tenía presión porque había dejado de hacer los shows, no había cobrado mi disco y eso, pero ya mi disco estaba corriendo, estoy comprando con el contrato y estoy cobrando. Pero ahora mismo, ¿te mantienes firme en los caminos del Señor y la presión económica no ha hecho que tú digas, me voy para lo secular? No, no, todavía no. A lo mejor después, si siento presión económica y siento tener que volver, vuelva. Un tiempo, no sé, puede ser. Pero antes escuchábamos a un Alejandro hablando muy firme de que no retrocedías, de que... Lo que pasa es que no sé si trabajar, trabajar como tú haces tu trabajo, influye con el camino de Dios. Dios sabe que yo tengo que trabajar. O sea, que como Dios sabe que tú tienes... Mi vida, mi vida personal, y ya yo no hago daño, ya yo cambié, eso es lo que le importa a Dios. O sea, que de repente pudieras estar manejando otro tipo de letras, pero yéndote un poquito a lo secular... No, la misma letra de antes no va a ser. No va a ser esa letra. A lo mejor no tiene que ser... Más romántica, más linda, eso. Pero no 100% sacra, pudiéramos irnos... Exacto, un poquito más flexible, no 100% sacra. Hay una parte en la Biblia donde dice que cuando uno conoce al Señor y de repente se aleja, como que de repente vienen los demonios y que todo se te complica. O sea, ¿te da temor que se te complique con todas estas cosas que dice del demonio? Sí, me da mucho miedo. Me da mucho miedo, pero yo tengo a Dios que Dios... Dice que aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeramos a alguno porque mi corazón está en él. ¿No se hace muchos chavitos cuando se le canta para Dios? Todavía no he cantado para Dios, no sé. Pero hiciste una canción muy bonita con Redimido, que estoy segura que va a ser un palo. Sí, 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 pero fue una canción. Uno tiene que tener una carrera para saber eso. Pero todavía no he empezado mi carrera con Dios. ¿Dentro de las personas que consultaste siempre? ¿Era Héctor el Fader? ¿Le consultaste esta ya? No he hablado últimamente con Héctor, tengo que hablar con él. ¿Ya te podemos decir Olmairi otra vez o nos quedamos con Alejandro? Siempre me dicen ustedes, siempre me dicen Olmairi. ¿De respeto y te digo Alejandro? Pues si me dice Alejandro, mejor. ¡Suscríbete al canal!